Para esta receta copamos 12 dientes de ajo, un trozo de jengibre, 2 cebollas, 12 chiles serranos, un pollo partido en pedazos, cuando el buque está caliente ponemos el pollo, le agregamos agua a que cubra, le ponemos 4 cebollitas cambray, 5 ajos machacados, sal en grano, pimienta recién molida, salsa de soya, una media taza, revolvemos muy bien, tapamos y dejamos que se cueza, cuando ya está bien cocido lo retiramos y lo ponemos en un colador para que se le caiga el exceso de agua, en el bulla limpio le ponemos manteca de puerco, suficiente, agregamos el pollo, poco a poco, para que el aceite o la manteca, no se le baje el calor, y ahí lo vamos a dejar hasta que esté bien frito, cuando ya está listo lo retiramos y lo ponemos en un colador para que se caiga el exceso de manteca, ahora sí, ponemos un poquito de manteca de puerco, adicionamos la cebolla, dejamos que acitrone un poquito, y hacemos un hueco en el medio, adicionamos el ajo, el jengibre, revolvemos muy bien, no tenemos que dejar que el ajo y el jengibre se queme, ahora sí, ahora sí, el chile serrano, si hacen esta receta, les va a encantar, aparte de riquísima, es bien fácil de preparar, cuando ya está la cebollita y el chile medio citronados, ya, ahora sí, incorporamos el pollo, revolvemos, yo le voy a poner salsa a la gourmet, es una salsa de chile diablo en cacahuate, ajonjolí, nuez, almendra, pepita de calabaza, pepita de girasol, ustedes pueden usar la salsa de su preferencia, dependiendo lo picoso son las cucharadas las que se le va a poner, revolvemos, en unos minutitos ya quedó listo, ya nomás que chula, tapamos tantito, y ahora sí, a servir, chuchemar, jajajajajajaja, chuchemar, mamás que chula, eh, jajajaja, chuchemar, chuchemar, ¡Mmm! 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 ¡Riquísimo! ¡No me parece mal! Esto es otra historia ¡Adiós!